Vamos con dos noticias, una de Messi y una de Kylian Mbappé, empezamos por la pulga. Leo Messi no es de este planeta, es uno de los mejores jugadores del mundo y de toda la historia, en eso coinciden todos los que le han visto en acción. El lateral zurdo, Guillerme Santos, recordó cómo se sentía cuando con el Almería tenía que frenar al culé Leo Messi. No dormía, el tipo era un extraterrestre, tenía el balón todo el rato, rememoró. Nuestro entrenador nos mostró videos de Messi y yo le dije, caramba, este hombre es bueno, pues el temor de Guillerme Santos de parar a Messi ya estaba intrínseco antes de los partidos. Guillerme Santos explicó que consiguió ganarle el esférico, algo de lo que se arrepintió después. La primera bola la gané, me hice grande dentro del Camp Nou, luego pensé, ¿por qué le picas? ¿Estás loco? En la última jugada me miró, cuando pensé que iba a patear el balón, hizo cosas increíbles, ¿sabes? Me perdí, fue realmente genial, echó la vista atrás entre risas. Pese a todo, guarda muy bien recuerdos de todo aquello, lo que cuenta es la foto que conservo. La publico todas las semanas, la gente tiene que recordar, no deben olvidarse de nuestro legado, pido que la guarden en un lugar seguro. Es oro para mi hijo, siempre le digo a mi hijo, de cuatro años, lo importante que es Messi, relató. Por tanto, estas son las palabras de Guillerme sobre un Leo Messi al que cataloga como un extraterrestre. Vamos a hablar ahora de otro crack mundial de Kylian Mbappé y vamos a hablar concretamente de la preocupación que hay en París sobre el futuro del crack de Bondi. Las declaraciones de Mbappé con su selección ha dejado ver que la relación con su club no es nada favorable. A pesar de que todo parecía solucionado con el Paris Saint Germain, no está siendo así y Kylian sigue enfadado por ciertas decisiones que se han tomado desde la directiva. Su futuro es incierto y desde Francia han informado que el futbolista está valorando salir de París al finalizar la temporada. La solución no es para nada cómoda, ya que hay ciertas discrepancias en el vestuario tanto en lo deportivo como en lo personal. El Paris Saint Germain estaría tanteando posibles opciones ante su salida y ya se habrían fijado en el próximo objetivo. En concreto, estamos hablando de Dussain Blaovic, el delantero de la Juventus, según informa TutuSport. El futbolista serbio sería el elegido para ocupar el sitio de Mbappé en 2023. El Real Madrid estará atento a todo lo que ocurre en torno a la estrella francesa, ya que podría ser la oportunidad perfecta para filmarlo. La relación entre Mbappé y Paris Saint Germain está en un punto crítico y todo podría saltar por los aires en cualquier momento. En Valdebebas nunca le dijeron a los Mbappé un hasta siempre, sino más bien un hasta luego. El Real Madrid decidió retirarse de la puja tras ver que Kylian había cambiado de opinión y cortar esa relación tan cercana que se había tenido desde entonces. Florentino Pérez sabe que sus caminos se pueden juntar otra vez, aunque ambas partes tendrán que estar bajo el mismo objetivo. La actitud del jugador no gustó en Chamartín, pero consideran que con el paso del tiempo esto se puede cambiar. Por tanto, alerta roja en París por el futuro de Mbappé.